Ignórame todo lo que pueda Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena, nami, tú Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti, yeah Para nadie es un secreto Que somos uno para el otro Cuando paso todos días pensando en ti Si no respondes me vuelvo loco Hombre, nosotros peleamos por estupideces siempre, yeah Al final nos arreglamos y seguimos con nuestra relación Títulos de amor a ti, me entoné trahitoria Crece, tú eres loca, yo soy loco ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero yo? Si contigo encontré el amor Vuelvemos a veces Pero somos dos Locos, locos, malas pesos Si no estás aquí Si tú no estás bebecita Yo no soy feliz Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Que haya luna llena, nami, tú Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti, yeah Eres la magia Luz que me calma Tú eres una diosa Tú te vas y me hace falta Cada momento contigo lo disfruto No lo olvido Por más que pase el tiempo, girl Demoré mi castigo, yeah Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco Si te mire no me abraza Mi cora está reciente Si tú no me besas Es tan claro el ejemplo De qué me hace falta, yeah, yeah, yeah Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco Si te mire no me abraza Mi cora está reciente Si tú no me besas Es tan claro el ejemplo De qué me hace falta, girl Like, yeah Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera No podrás olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena No podrás olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti El sentimiento se hace grande cuando nunca se olvida Me crezco más, eso es verdad, está aquí Me crezco más, eso es verdad, está aquí